Hola y bienvenidos al curso de Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez y esta es la sesión 17, Personalización de Gráficos Dinámicos. Uno de los temas muy importantes en la creación de los gráficos dinámicos es el de estilizarlos, ya que nos permite ajustar el formato de varios elementos de gráfico a la vez y también nos permite cambiarle los colores, sombreado, entre otras propiedades. Vamos a trabajar con la misma tabla. Tenemos acá una tabla dinámica y vamos a insertar una gráfica dinámica. Vamos a insertar, como les digo, las más usadas. En este caso vamos a usar barras apiladas y le vamos a dar a aceptar. Bueno, este es el formato estándar que Excel nos provee al momento de crear la gráfica dinámica. Le vamos a hacer algunos cambios. Para poder realizar algunos cambios debemos seleccionar el gráfico e ir a la pestaña Diseño. En Diseño podemos seleccionar también el botón Más para poder realizar algunos elementos que se encuentran disponibles. Entonces, por ejemplo, le podemos quitar los ejes o se los podemos volver a colocar. Las líneas de cuadrícula, que son importantes para saber la dimensión. La leyenda, ¿sí? La leyenda en este caso, ¿sí? Son los elementos que colocan, que se colocan en la gráfica para representar los colores. Luego tenemos otros que no están seleccionados como lo son. Los títulos de eje, aquí se los podemos colocar. Los títulos del gráfico, que es este. Las etiquetas de datos, esto para que se muestren los valores de cada color, pero en algunos casos no nos conviene. Tabla de errores, si es que, perdón, tabla de datos, si es que necesitamos que se muestre, aunque no es necesario porque tenemos acá la tabla dinámica. Y una tabla de errores, pero en este caso no aplica para ese tipo de gráfico. Además de eso, como les mencionaba, ¿verdad? Podemos venir al menú o ficha diseño y realizarle algunos elementos. Lo que hicimos en el signo más también lo podemos hacer en el botón agregar elemento del gráfico, que son todos estos elementos que están acá. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, también podemos aplicarle un diseño rápido, que está en esta sección de acá. Le damos un clic y vemos que en este momento la disposición del gráfico es esta. Podemos cambiarla por esta o por esta. Miren, esta, 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 esta otra, esta, esta que está acá, es muy interesante. Y esta que está acá, ¿sí? Se miran con colores muy, muy ordenados. El que vamos a seleccionar de acá sería este o este último, ¿vean? Vamos a agregar este de acá. Y noten que me agrega título de eje y título de eje acá, ¿sí? Entonces, acá serían ventas, ¿sí? Y acá en este caso serían los vendedores, ¿sí? Muy bien, pero no solamente podemos cambiarle ese tipo de diseños rápidos. También podemos cambiarle colores, ¿sí? Acá tenemos una cantidad suficiente para realizarle cambios a nuestra gráfica. Y también tenemos a la par estilos de diseño. Podemos seleccionar alguno que no, que mejor nos parezca. En este caso, me voy a inclinar por este estilo 8 que está acá, ¿vean? Y le damos un clic. ¿Sí? También lo mismo podemos hacer con la tabla, ¿vean? Nos venimos a diseño, podemos seleccionar una que se asemeje al estilo de la gráfica para que obviamente haga juego con ella, ¿sí? Entonces, podemos trabajar los estilos, ¿verdad? También por acá tenemos un botón que me ayuda a cambiar de fila a columna, ¿vean? Y viceversa, ¿sí? Vean, solamente que aquí tendríamos que cambiar las leyendas porque ya no aplican, ¿vean? Aquí serían los montos y aquí serían los artículos, ¿verdad? Vean, esta es como la teníamos originalmente. Y también podemos cambiar, ya lo habíamos hecho anteriormente en un video, el cambiar el tipo de gráfico, ¿vean? Entonces, podemos cambiarlo a este, por ejemplo, y le damos a aceptar. Y automáticamente tenemos un cambio inmediato dentro de lo que es la gráfica. Entonces, podemos realizar cambios en el tipo de gráfico, en los estilos, aplicarle estilos rápidos a nuestros gráficos dinámicos. Practica realizando y obteniendo tu propio estilo. Guárdalo. Y nos vemos en la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.